Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, de nuevo con ustedes para compartir una receta más para precisamente este día que ya se acerca. Estamos casi, casi, casi. Hoy es martes, ya casi. Estamos en el 14 de febrero. Bueno, una receta de un postre o de unas empanadas alusivas al día del amor y de la felicidad, van a estar en forma de corazón. Entonces, vamos a hacer una masa muy simple, una masa de empanada muy sencilla. Como ya saben, aquí en este canal esa es la característica de que buscamos hacerlo lo más simple posible, lo más facilísimo. Y les agradezco mucho todos sus comentarios, que amablemente me hacen llegar al canal. Y vamos a lo que nos atañe aquí en este momento. Vamos a necesitar, vamos a necesitar, tengo ya aquí medio kilo, medio kilo de harina de trigo, todo uso. Tengo 280 gramos de mantequilla, y una vez lo vamos a ir perdiando. Tengo aquí 150 gramos de azúcar, es como tres cuartos de taza. Y tengo aquí 125 mililitros de leche, es media taza realmente. Esto es lo que vamos a ocupar para esta masa. Y bueno, aquí tenemos nuestro molde, con el que vamos a hacer las empanadas. El relleno, vamos a hacerlo con crema pastelera, crema bavaria, o mermelada de fresa. Este es un relleno de mermelada de fresa. Esto lo pueden conseguir en cualquier comercio que se dedique a vender lo necesario para panaderías y refrigerantes. Entonces vamos a empezar a batir nuestros ingredientes. Entonces vamos a empezar a batir nuestros ingredientes. Nos va a quedar una pasta así, de este tipo. Y la vamos a extender. Y la vamos a extender. Atendemos. 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 de unos 3 milímetros más o menos de gruesa bien está delgadita y vamos a cortar con el molde cortamos las partes y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien, aquí tenemos ya nuestros corazones. Vamos a presionarles en las orillas para asegurar que no se salga el relleno. Gracias. Y vamos a abarrizarlos con huevos. Esta es yema, yema de huevo, para que quede bien brillosito. Gracias. 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 Podemos ponerle aquí algún adorno. Tengo aquí una manga, una pequeña duya. Le voy a poner crema pastelera. Algo así, o con placer, como usted. Bien. Y si no, así queda muy bien. Bueno, aquí tenemos nuestras empanadas. Van al horno directamente a 180 grados por espacio de entre 20 y 25 minutos, hasta que esté completamente doradito por la parte de arriba. Vamos a meterlos. Vamos a meterlos. Vamos a meterlos. Bueno, ya salió. Ya salió nuestra, nuestras empanadas. Aquí los vamos a meterlos. Están bien calientes. Acaban de salir. Vamos a meterlos. Ahorita vamos a dejar que enfríen. Vamos a dejar que enfríen para hacer la prueba. Bueno, aquí están, aquí tenemos ya nuestros empanadas de corazón. Ya están bien para hacer la prueba. Aquí tengo mi cabecito. Entonces, vamos a hacer la prueba. Acabes, muy bien. Aquí lo tenemos, todavía un poco caliente, pero la verdad, muy, muy rico. Muy bien, pues ya quedó, espero que les guste este video, por favor regálenme un like, ya ven que es algo muy fácil y muy rápido de preparar, compartan este video y suscríbanse a mi canal, muchas bendiciones para todos y nos vemos a la próxima.